Hola, ¿qué tal? Hoy les platico. Hace unos días me invitaron a una reunión y me tocó llevar la ensalada. Me fui rápidamente al refrigerador, saqué unos cuantos vegetales y preparé algo que me gustó muchísimo. Ahora les voy a mostrar qué fácil van a poder prepararla en casa, porque además tiene importantes beneficios para nuestra salud y pueden combinarla muy bien en sus menús de la semana. Por los ingredientes no se preocupen, ya saben, durante la preparación van a estar saliendo aquí abajo y también se los voy a dejar en la caja de información, nada más tienen que darle clic al nombre de la receta para que se despliegue y ahí también van a poder encontrar mi página, cocinadeadi.com, donde ya está disponible mi recetario digital El Placer de Comerzano y ahí pueden adquirirlo. Ahora, vámonos rápidamente a cocinar. Aquí tengo ejotes, vainitas, habichuelas o chauchas. Los conseguí en esta presentación. Voy a utilizar 450 gramos y entre sus muchos beneficios ayuda a la formación de colágeno, ya que contiene vitamina C y también es rico en calcio, magnesio y hierro. Los lavé al chorro del agua y ahora voy a cortarlos y te voy a mostrar. Vamos a hacer un corte de forma transversal. El consumo de este vegetal favorece la disminución del colesterol malo gracias a la fibra que contiene y también previene el estreñimiento. Cuando están listos, reservo. Ahora vamos a hacer un escalfado. Esta técnica de cocina consiste en sumergir este vegetal en agua caliente y lo dejamos únicamente por dos minutos. En esa medida van a estar ligeramente blandos. Vamos a parar el proceso de cocción colocándolos saliendo del agua caliente en un baño de agua fría con hielo para que los nutrientes se conserven y el color se fije. Escurrimos y dejamos reposar por unos minutos. Y a las ensaladas me gusta ponerles mucho color. La cebolla morada es uno de los ingredientes que más utilizo porque realza los platos. Voy a quitarle la primera capa y en lugar de hacer un corte tradicional, voy a ir sacando rebanadas muy delgaditas y girando de vez en vez la pieza de cebolla para tener unas julianas tamaño mediano. Reservamos y vamos a proceder a desflemar, agregando media pieza de jugo de limón. Esto va a hacer que la cebolla se ablande un poco y pierda parte del sabor fuerte. Aquí tengo tomates cherries 100 gramos. Nuevamente jugamos con los colores, pero recuerda, la cocina se adapta, así que puedes utilizar los ingredientes que tengas de primera mano, incluyendo tomates rojos o verdes. Corto por la mitad y reservo. Vamos a agregar a esta ensalada 150 gramos de espinacas. Yo compro una presentación que ya viene lista para usar y en este caso son hojas pequeñas. Preparamos una vinagreta. Voy a utilizar vinagre balsámico un cuarto de taza o 60 mililitros. Este va a ser el agente ácido. Pudieras utilizar vinagre de manzana. Para ir balanceando los sabores, una cucharada o 10 gramos de miel de abeja. Vamos a utilizar una mezcla de especias. Una cucharadita, esta tiene orégano, salvia, albahaca y hojuelas de chile. Utiliza dos o tres que tengas en casa. Sal y pimienta. Recuerda que los ingredientes también te los dejo en la caja de información. Y aquí voy a utilizar aceite de oliva extra virgen. 120 mililitros. La regla cuando preparamos una vinagreta es que por una parte del agente ácido sean dos partes o hasta tres del agente emulsionante, en este caso el aceite. Esta es la consistencia. Yo la quiero un poco más ligera. Y aquí es momento de probar el sazón. Rectifica y a tu gusto puedes ir agregando lo que sientas que hace falta. Voy a utilizar un refractario blanco o un platón para que contrasten los colores de esta ensalada. Como base vamos a colocar las espinacas. Estas contienen potasio, folato y antioxidantes que proporcionan beneficios neurológicos reduciendo la aparición del Alzheimer. Y también ayudan a regular la presión arterial. Ahora colocamos los ejotes, vainitas o chauchas que contienen vitamina A, vitamina C y también son ricos en calcio, magnesio y hierro, aparte de contener mucha fibra. Esto va a ayudar al buen funcionamiento digestivo y evitar el estreñimiento al tiempo que también previene la anemia. Colocamos los tomatitos cherries por encima. Ahora la cebolla desflemada. Y mira qué bonitos colores se están formando en esta ensalada. ¿A poco no se antoja comerla? Ahora voy a utilizar pistaches o pistachos media taza. Puedes utilizar cualquier otro fruto seco. Entre otras cosas, los pistaches contienen antioxidantes y vitamina E, seleño y resveratrol que protegen las células del envejecimiento prematuro y mantienen una piel sana. Un poco de queso feta con un sabor ligeramente ácido y puedes usar algún otro queso salado. El aderezo te recomiendo ponerlo al momento de servir. Sin embargo, aquí yo no me aguanté ponerle un poquito para que veas la consistencia que ha adquirido. Esta ensalada, además de ser ligera y baja en calorías, es ideal para el control de azúcar, ayudar a bajar niveles de colesterol malo y mejorar la apariencia de la piel. Es apta para personas que padecen diabetes, hipertensión e hígado graso. Llegué a la reunión. La ensalada fue un éxito y ahora es momento de probar. Simplemente, deliciosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!